El secretario de Medio Ambiente del Distrito, Armando Montes, lidera esta ahora jornada de adopción de mascotas en el parque infantil. Es una actividad de una jornada de adopción de perros y gatos. Además, es una oferta para que puedan venir todos los propietarios de animales a hacer la respectiva vacunación contra la rabia y desparasitación totalmente sin ningún costo, o sea gratis. También la jornada incluye la esterilización y vacunación de estos seres sintientes. Muy buena, ha sido un total éxito. La jornada comenzaba a las 9 de la mañana y ya habían personas desde las 8 de la mañana. Se han esterilizado y vacunado más de 100 especies entre gatos y perros y se han hecho más de 6 adopciones, también un perro y 6 gatos. De la jornada, además de la Secretaría de Medio Ambiente, participa la Policía Ambiental y la Secretaría Local de Salud. Solamente se llena un formato con los datos del propietario, con la persona que entrega y nosotros como secretaría, dándolo en adopción. ¿Qué se requiere? Pues tener la disposición, la disponibilidad de tener un amigo, una mascota en casa para brindarle amor, cariño, protección, cuidado, todo lo que tiene que ver con la parte médica, alimentación. Se invita a la comunidad a participar de esta jornada por parte de los convocantes.